Si disfruta con las emociones fuertes, si no le da miedo lo desconocido, si el terror le angustia pero le fascina, hemos encontrado una amiga para usted, Samantha, Ernest Craven, el director que dio vida a Freddy en Pesadilla en Elm Street, les ofrece ahora su más terrorífica creación. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera tú! Se está matando gente, mamá. ¿Sam? ¿Sam? Son encantadores. Amiga mortal, ella no puede vivir sin usted.